Más de 100.000 adultos mayores reciben pensión de bienestar, Merino Campos, Macuspana, Tabasco, a 29 de enero del 2019. El delegado estatal de programas para el desarrollo en Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, destacó aquí que más de 100.000 adultos mayores tabasqueños son beneficiados con el programa de pensión federal para el bienestar de adultos mayores, quienes ya reciben, a través de tarjetas bancarias, 2.550 pesos, que representa el doble de lo que percibían anteriormente. Durante la entrega de apoyos del programa de empleo temporal inmediato, en la comunidad de Vipsal, quinta sección de esta demarcación, informó que 34.142 beneficiados de la estrategia social ya recibieron sus pagos, y a partir del 1 y hasta el 22 de febrero próximos, se pagará el apoyo a 66.745 adultos mayores más. Comentarles también que a partir del 1 de febrero y hasta el día 22, se van a hacer los pagos restantes a 66.745 adultos mayores, y que vamos a comenzar precisamente el día 1 en esta zona de los 7 Vipsales, los Guiros, Lázaro Cárdenas II, Naranjos I y II, la Pitaya y el Pichalito, para que todos los adultos estén pendientes, quienes son beneficiarios, quienes ya venían recibiendo el programa, y se van a ir incorporando quienes han estado atendiendo a los censos que se están llevando a cabo casa por casa, por aquí están las servidoras de la Nación, que les visitan en sus domicilios, para que los reciban y colaboren con ellos. Esta es otra prueba que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, cumple lo que promete, al igual que nuestro gobierno del Estado y el gobierno municipal. Merino Campos dijo que la entrega de los apoyos es prueba eficiente de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple lo que promete, al igual que lo hacen el mandatario tabasqueño y el alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando Arias. Anunció que se irán incorporando más personas al programa con los censos que se realizan casa por casa, por lo que solicitó a los habitantes de la zona y de todo el Estado abrir las puertas de sus domicilios cuando los visiten los brigadistas. Y los invitó a seguir colaborando y confiando en la Cuarta Transformación, que ya empezó a llegar a sus hogares. Esto solo requiere de voluntad, unidad y respaldo de todos ustedes para salir adelante. Juntos trabajaremos para mejorar el bienestar de cada una de nuestras familias, aseveró el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo. Asimismo, señaló que los tres órdenes de gobierno trabajaron de la mano en un esfuerzo conjunto para que se pudieron liberar los recursos a principios de este año, y atender la problemática que se vivió el año pasado con la contingencia ambiental en la zona, que provocó la mortandad de peces y manatíes, e impactó la economía de los pescadores locales. Seguiremos trabajando de aquí en adelante de manera conjunta los tres órdenes de gobierno con una gran responsabilidad y luchando por ustedes. Estamos para servir y ayudar a todos nuestros paisanos para mejorar sus condiciones de vida y que salgan de la pobreza en que se encuentran, afirmó. Gracias. 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 Gracias.